Ella es joven y bonita Que se equivocan, que se dan su aventurita Que no toman nada en serio, que es una interesadita Hay amigos, qué tristeza, se los digo con frateza Cuídense de esa mujer Oigan, miren este consejo, miren este espejo Porque demasiado tarde, que lo piden yo a saber A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve con un pasarrato y luego le dice adiós A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve con un pasarrato y luego le dice adiós Y navega con bandera, desde buena, fiel y honrada Pero es una embusteradeza, que te ten dos ganas Tiene que ser siempre sincera, fin que sale enamorada Y no toman nada en serio, como amiga, sale cara Hay amigos, qué tristeza, se los digo con frateza Cuídense de esa mujer Oigan, miren este consejo, miren este espejo Porque demasiado tarde, que lo piden yo a saber A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato y luego le dice adiós A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato y luego le dice adiós A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato y luego le dice adiós A todo dice que sí, a nada dice que no Los ve como un pasarrato y luego le dice adiós A todo dice que sí, a nada dice que no Nos vemos un pasarrato y luego le dice adiós, a todos dicen que sí, a nada dicen que no. Nos vemos un pasarrato y luego le dice adiós. ¡Gracias! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y de burlar de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y menos de dolor Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¡Gracias! 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 Y sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así ¡Gracias! 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 Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Yo te di la oportunidad ¿De qué recapacitar? ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu cochino mugroso y mantenido a mí Y ese tonto que te quiere ver Y que se me amó No sabe ni lo que se lleva Piensa que vas a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que vas a sufrir Sobre mi eso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Pues diré ese que hoy te ama Que para amarte nada más que para eso a él Le falta lo que dio Lo que dio, lo que dio, lo que dio Lo que dio, lo que dio Lo que dio, lo que dio, lo que dio Tengo de más ¡Eso! ¡Venga! Te pareces tanto a mí Que no puedes, que no puedes engañarme Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero brotar un poquito Que no vale la pena Tu distantecita Yo casi no te veo Mi intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero Vale la pena corazón Si siempre yo te veo corazón Y siempre tengo algo Que no vale la pena Date cuenta de eso Que es lo que tú me has Dado Es una miseria Y un poco beso Para volver a volar No vale la pena No vale la pena corazón Si siempre yo te veo corazón Que no Date cuenta de eso Es una miseria Solo hay pocos besos Para un enamorado Si nosotros No hubiéramos pensado En el tiempo Yo me lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel fin de amor Que yo te tuve Cada y cuando te tuve Cada y cuando te tuve Que tú me abandonaste Con esa pobre Mi amor Me encantaste con tu viejo Que es muy rico Y regre Noche tras noche Cada noche Noche tras noche Cada noche Noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Volte a un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Si a nada por ti A nada por ti A nada por ti Esta noche voy a verla A decirle que la quiero Que ya estoy convencido Mis amores que yo siento Esta noche voy a verla A decirle que la quiero Un grito Y que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más Que no puedo más, que no puedo más. Que no puedo más, que no puedo más.. ¡Que no puedo más! Y el cuarto de ir a su casa y abra la puerta Y el pelo le doy un beso Le digo de Pedro afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré Mi hijita te quiero mucho Te quiero casar contigo Desde que estoy enamorado Iré procesivamente A decirle que te quiero Que soy tuyo solamente Y a tu amor Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo tapping Que todo el mundo baile Que todo el mundo grite Yo no he perdido la esperanza De creer entre mis brazos Si tenía que llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Que un día me quieras Para Dios te trajo Seré tu hijo Y serás real contigo Yo no tengo que lograr Que con este amor Que ya me lo advertí Que no alcanzaré Hasta que seas mi alma Pues tú me gustas Que hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Que un día tú me gustas Que un día tú me gustas Que un día tú me gustas Me gustas mucho tú No me gustas mucho más Que un día tú me gustas Pero no me gustas Que un día tú me gustas Torné a un hogar, cuando te perdí Te toré, y lo puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno Lerón, Lerón, me da mucho gusto tomar neres Y eso te pasa por andar 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 Aquel hombre que dijo Más vale morir de pie Que vivir de rodillas Y eso te pasa por andar 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 Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vas? Yo te llevo conmigo No me dejes y soy Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien Todo ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te voy a amar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese grande amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy, te la doy Pero no lo doy Te la doy Te la doy, te la doy Sin, si me voy a amar E no te what designen Te la doy, te la doy Te la doy, te la doy Pero no te lo, te la doy Te la doy, te la doy Que la doy, te la doy Te la doy, te la doy Yo te la doy, te la doy Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, todo lo hace muy bien tú, ser muy buen es tu virtud. Cómo te voy a dar, dame lo que haces por mí, y todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, tú quieres mi vida, pues te, yo te la doy, yo te la doy. Pero no me dejes, no me dejes, ay, tú la metedad, quiero ser, pero no me dejes, ay, no me dejes, yo te lo pido. Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy. Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy. Yo te la doy, yo te la doy. Eso me dijo Omar que te dijera. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que a mí me hiciera llorar. Yo sabía de caricia y de ternura porque a mí desde pequeño. Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso hay muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Pero un día, pero un día, te conocí. Y comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde. Yo ahora, ¿a este? Yo jamás lloré. Yo jamás lloré. Yo jamás lloré. Porque ahora pienso en ti, más ya que mucho más. Música Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te siento muy feliz Aunque con muy poco amor Y cuidarte Quiero que te diga más Porque ahora pienso en mí De más que ayer Mucho mal Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero de Con creer Con creer Haciendo No me pego 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 Y yo jamás una Aún quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Es que tú fuiste muy mala conmigo Por eso no te quiero, ya no te quiero ver Y yo te quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Aún quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Aún quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Aún quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Aún quiero que me digas que sin todo la pena Que nunca haberte conocido, que no te quiero ver Aún quiero que me digas que sin todo la pena Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Uh, uh, uh! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Quieres seremos amigos No te acerques Ya no te acerques Aún imposible Ya no te acerques Ni me hagas más daño Ya no, ya no Ya no La-la-la-la-la-la Eh Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video